Ok, presten atención porque vamos a terminar el verbo to be, luego hacemos un pequeño juego de cajón y luego empezamos con el presente simple. Lo más importante es que practiquen la lista de verbos que le di, hay como 200 verbos, está en español, eso es lo más importante, ¿ok? Comenzamos. Entonces, yo les expliqué el verbo to be. El verbo to be, ¿qué significa el verbo to be? ¿Se acuerdan? Ser o estar. Ser o estar, ¿ok? Listo, eso es todo. Siguiente. En la forma afirmativa, ¿cuál era la estructura? El subject, luego que venía el verbo to be, y luego el complemento. Listo. En la forma negativa, ¿cuál era la estructura? El subject, luego que sigue el verbo to be, y que sigue el not, ¿ok? Más el complemento. Y en la forma interrogativa, ¿cuál era la estructura? Tenemos aquí la estructura. El verbo to be, el verbo to be, luego tenemos el subject, que es el sujeto, y luego el complemento. Y lo más importante, el signo de interrogación. Carlos, ¿cómo se dice el signo de interrogación en inglés? Se dice question mark, question mark, ¿ok? Carlos, ¿cómo respondo a mi pregunta? Respondo con yes, subject, el sujeto, el subject, plus el verb be. Y si mi respuesta es negativa, respondo con subject, plus el verb be, pero en este caso con nt. ¿Qué significa nt? En contracción. ¿Ok? Comenzamos a practicar. Yo tengo la oración en afirmativa, digo, I am a teacher. ¿Cómo sería en negativa, Gonzalo? I am not, I am not, I am not a teacher, excellent. Ahora, Gonzalo, ¿cómo sería en la forma interrogativa? I am not, no, I am a teacher. Am I not, am I a teacher, excellent. Am I a teacher. ¿Y qué responderías, Gonzalo? Yes. No. Yes. ¿Cuál es tu sujeto? ¿Cuál es tu sujeto? Yo. I. ¿Y el verbo to be, cuál es? Am. Am. Ok. ¿Y en negativo, cómo sería? No. 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 I. I'm, en contracción. I'm. I know. Not. Ahora, Gonzalo, ¿es normal? ¿Tú eres loquito? ¿Te dices, am I a teacher? ¿Hablas contigo mismo? No. A veces. A veces hablamos con nosotros mismos, ¿o no? Digo, ¿estará bien lo que hago? Sí. Pero en este caso, cuando tú te pregunten, tú te hablas al espejo, tú le preguntas, ¿eres un profesor, cierto? Entonces, vamos a usar, ¿qué cosa usamos? El you. Are you a teacher? Tú te preguntas a ti mismo, ¿eres profesor? Ok. Are you a teacher? ¿Qué respondería Geraldine? Si yo te digo, are you a teacher? Yes. Yes, I am. Yes, I am. Or. No. 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 You are a teacher. No, you aren't. No, you aren't. Recordemos las contracciones. ¿Cuáles eran las contracciones? No son esos que le dan en el parto. No, no son contracciones de ese tipo. Tenemos, I am, you are, am, he, I'm sorry. We are. We are. They are. They are. I, you, we, they, he. Kiko, ¿quién trabaja, Dayana? ¿Te acuerdas? He. Con is. Con is. Sí, con is. And with is. Ok. Ahora, Carlos, ¿cómo son las contracciones? Nosotros tenemos que cargarle la palabrita not, ¿sí o no? Yes. Listo. Pero I am no tiene contracción, por lo tanto va a ser así. I am not. Ok. Esta es la forma en contracción de I am not. The you va a ser you aren't. You aren't. The we va a ser we aren't. We aren't. Again, we aren't. The they, they aren't. Easy peasy. The he, the she, the it. ¿Cómo va a ser? He. He, she, or it. Isn't. 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 Carlos, ¿cómo puedo pronunciar esto? Más gringo. De eso sí. Isn't. ¿Cómo se fueron a hacer? Isn't. 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 ¿Otra forma de hacerlo? ¿Otra forma de hacerlo? Por supuesto. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, es you? You are not. ¿Cuál es la forma en contracción de you are not? You. You aren't. ¿Cierto? Pero podrá ser así también. You're not. ¿Se acuerdan? Que vimos ayer en la forma positiva. You're not. Está muy bien. Ambas opciones están correctas. ¿Cómo sería con he? ¿Te acuerdas? He is not. ¿Cómo podría ser? He isn't. He isn't. O he's. O he's not. He's not. Yeah. ¿Cómo sería, por ejemplo, Gonzalo con, 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 con they? Con they. They aren't. They aren't. They aren't. ¿Cómo sería el otro? They aren't. They aren't. They aren't. Y el último sería, they're? No. They're not. ¿Ok? Hasta este punto, ¿tienen alguna consulta sobre el verbo to be? Es lo más reducido que puede existir. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? No. ¿No? Está entendible, ¿cierto? Yeah. Yeah. Tomen el screenshot, captura de pantalla, vean el video más tarde, si desean, lo voy a subir. Y ahora vamos a empezar a practicar. ¿Les parece? ¿Les parece? It's ok. Recuerda, por ejemplo, ahora, si yo te digo, ¿puedo borrar esto? Yep. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Sí, por supuesto. Si yo te digo, oh, recuerden esto, you. ¿Qué significa you? You tiene dos significados. Tú y ustedes. Ustedes. Tú y ustedes. Ok, Carlos, pero en español tenemos tú y usted es con un poco más de respeto, ¿cierto? ¿Es cierto? Usted es bienvenido, ¿ok? Ese tipo de cosas. En inglés no hay diferencia. Tú y usted es lo mismo. Tú y usted es lo mismo. Y tú también significa ustedes. Ahora, por ejemplo, ¿cómo digo yo? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo digo? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Carlos, ¿y cómo me doy cuenta si leo en un texto? La diferencia, ¿cierto? ¿Cómo me doy cuenta? Si digo tú o ustedes. Por el contexto. Ok. Imagínate si yo entré a una clase. Voy a saludarte a ti nada más. No, sí, yo no tengo. How are you? Ok, ¿cómo están? Me refiero a todos. Ok. You got it? You got it? Listo. Antes de comenzar. Si yo pregunto. ¿Qué significa esto, Geraldine? ¿Son estudiantes? ¿Son estudiantes? ¿Y tú qué me respondes, Geraldine? Sí. 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 En español. ¿Son ustedes estudiantes? ¿Cómo me respondes? Sí somos. Sí somos. ¿Pero quién somos? ¿No? Nosotros Nosotros We are Yes, we are We are Y si fuera negativo, ¿cómo sería? No, we aren't No, we aren't Excelente ¿Entendiste, Gonzalo? You understand? Did you understand? Yeah Si te pregunto Are you happy? ¿Eres feliz? Are you happy? ¿Qué me respondes? Yes 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 Yes, I am I am Yes, I am Is you know? No No I know No, I'm not Excellent Yes, I am No, I'm not Tenemos en cuenta esto, ¿ok? Que si nos preguntan a un grupo Respondemos con we Te incluyes ¿Son ustedes? Sí, nosotros ¿Ok? ¿Pero qué pasa si digo Are they students? ¿Son ellos estudiantes? ¿Tú estás en ese grupo? Si digo, ¿son ellos estudiantes? ¿Tú estás en ese grupo? No Entonces, ¿qué respondo? ¿O respondo con they nada más? Con they nada más Yes, they are No, they No, they Aren't Otra consulta que siempre me hacen Carlos ¿Podré poner esto? No, they are not ¿Qué creen ustedes? No, they are not ¿Es ok? ¿Se puede poner eso? Sí ¿Yo qué les puse en su estructura? Miren su estructura La anterior ¿Les puse que se podía poner así? ¿O en qué forma les puse? Tell me ¿Con qué les puse yo? Geraldine Gonzalo Yo les puse no They No 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 ¿No de qué? A Al R que le agrego El NT No, they aren't Ustedes responden en forma de contracción ¿Ok? Con la forma de contracción Carlos, ¿está bien esto? Depende Depende Carlos, depende de qué Imagínate que yo quiera enfatizar ¿Ok? Por ejemplo Yo te digo Are For example Are they happy? ¿Son ellos felices? Y tú quieres decir No 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 lo son ¿Has escuchado cosas? No No lo son ¿Ok? Entonces dice No They are not ¿Ok? No They are not ¿Pero cuál es la forma más común de responder Geraldine? ¿En contracción o en su forma normal? ¿En? Contracción En contracción ¿Ok? ¿Did you understand? ¿Entendieron hasta aquí? ¿Yes? Listo Entonces regresemos en el tiempo Regresemos en el tiempo ¿Dónde estábamos? ¿Se acuerdan? Aquí estábamos, ¿cierto? Regresamos en el tiempo Y ahora presten atención aquí Voy a mover esto un poquito acá Y nos quedamos solamente con Con el En la forma interrogativa Como pueden observar En la forma interrogativa ¿Con qué se inicia? Con el verbo to be, ¿cierto? We have to start the sentence with a verb Pero ahora le vamos a agregar Pero ahora le vamos a agregar Un poquito de extra información Le vamos a agregar Las WH questions ¿Ok? Les vamos a agregar Las WH questions Carlos, ¿qué son las WH questions? Son todas las palabras Que inician con BWH Por ejemplo What, where, when, why ¿Ok? What, where, when, why Y a esta les vamos a agregar Unas palabritas como How, how long, how much ¿Ok? Y sus derivadas How long, how much, how ¿Ok? Carlos Ah, vamos a agregar Aquí nos faltó el WHICH El WHICH Ok, tenemos aquí el WHICH Listo Carlos, ¿qué quiere decir Cada palabra? Wait a moment What Si yo te digo What ¿Qué tipo de información Quiero que me brindes, Gonzalo? What's your name? What's your favorite color ¿Qué tipo de información? ¿Una? Una cosa, sí o no Una cosa Te pregunto por una cosa Por información Si te pregunto con where, Gonzalo Where significa dónde Te pregunto por un Lugar ¿Y cómo se dice lugar? Place Si te pregunto When is your birthday ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Por qué tipo de información Te estoy preguntando? Por Tiempo Time Si te pregunto ¿Por qué estás feliz? Why ¿Qué tipo de información Quiero que me brindes? Una razón Dame una razón Give me a reason Why are you happy? Y si te pregunto WHICH ¿Qué significa cuál? También pregunto Por una Por una cosa Sí o no Ok Look at this Which Which Ok Carlos, ¿qué significa how? How significa cómo Probablemente una forma A manner Ok Una forma Una manera Si tengo how long Si tengo how long Que es por cuánto tiempo Digo Duration Duration Y si tengo how much Por Quantity Ok Quantity Cantidad Ok You got it guys You got it Esto es el pilar De todas las estructuras En inglés Ok 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 Empezamos aquí Gonzalo ¿Cómo te pregunto ¿Eres feliz? De razón Why No, si te pregunto ¿Eres feliz? ¿Cómo serías ¿Eres feliz en inglés? You are You are happy You are happy You are happy ¿El signo de interrogación ¿Está bien eso, Gonzalo? No ¿Are you happy? ¿Y tú qué me respondes Cuando yo te digo Are you happy? Yes Yes I am Or No No I know I'm not No, I'm not Ahora, Gonzalo Si yo te pregunto Why are you happy? Why are you happy? Mira, le estoy agregando a tu pregunta El W's question Why are you happy? ¿Por qué estás feliz? ¿Tiene sentido responder Yes, I am Or no, I'm not ¿Tendría sentido responder eso? No No Ok ¿Qué tengo que dar? Una razón ¿Y cómo doy una razón, Gonzalo? Digo Be Because Because ¿Por qué? ¿Cómo digo Tengo dinero? I have Money I have I have I have money ¿Por qué tengo plata? ¿Por qué eres feliz? Because I have money ¿Por qué tengo plata? Ok ¿Por qué estoy vivo? ¿Cómo digo ¿Por qué estoy vivo? Because I am Alive Entonces Geraldine Cuando alguien Utiliza Un W's question Para hacerme una pregunta Voy a responder Con una respuesta Corta O con una respuesta Larga Con una short answer O con una long answer O con una long answer Con una short answer ¿Estás segura? Si alguien utiliza What Where Si me utiliza Which Le voy a responder así Yes I am O no I'm not O le tengo que dar una respuesta larga Larga Yes Long answer A long answer Ok Hasta este punto ¿Tienen alguna consulta? ¿No? ¿No hay preguntas? Pregunte No tengan vergüenza Carlos No entiendo ¿Qué parte no entendiste? Yo vuelvo a hacer lo mismo Teacher Por ejemplo ¿Cuál es la diferencia Entre usar el Wax Y el Wish? Porque ambos significan Cosas Ya a ver Empezamos aquí Voy a borrar esto Ok Voy a borrar esto Ok Volvamos aquí Cuando yo te pregunto Imagínate Diana Que nos conocemos Y yo te encuentro por la calle ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿Cómo se dice? Yo ¿Cómo quiero ¿Qué pregunta te hago Para saber tu nombre? What's your name? What's your name Ok What's your name Diana Cuando yo te veo Por primera vez Tú me das opciones Tú me dices Opción A Pepita Opción 2 Opción 2 Juanita Juanita Opción C Ah no sé Fiona ¿Tú me das opciones? Sí ¿No me das opciones? ¿Sí o no? ¿No me das opciones? ¿O sí me das opciones Diana? No Ahora Imagínate que yo Tenga mi pizarra Y te pregunto Which Is your name ¿Cuál es tu nombre? Y te pongo Tres opciones Te pongo Opción A Opción B Y te pongo Wait a moment Aquí te voy a poner La opción D Diana Ok ¿Cuál es tu nombre? Which is your name Diana? D D Diana Entonces ¿Cuándo uso what? Gonzalo ¿Cuándo tengo opciones O cuando no tengo opciones? Cuando no tengo opciones No tengo opciones ¿Y uso which? ¿Cuándo? Cuando sí Tengo opciones Ok ¿You got it? ¿You got it? Entonces ¿Cómo pregunto? ¿Cuál es tu color favorito? Gonzalo What is your favorite? What is your favorite color? Or Which Is your favorite color? ¿Cuál preguntaría? Gonzalo What is your favorite color? ¿Por qué no te estoy dando opciones? ¿Sí o no? Yeah Y si te doy opciones Utilizamos el which Si te pongo aquí Azul Blue Red Or yellow Allí recién utilizaría el which ¿Alguna otra consulta? Voy a regresar en el tiempo a ver ¿Alguna otra consulta? ¿Y el how? ¿Cuál? ¿El how? How o how long El que se dice para la possession ¿Para cuál? Possession B-W-H-O-S Ah B-W-H-A Who's This one Who's Ah ok Who significa Who significa ¿Quién? Ok Gonzalo Si yo digo ¿Quién? ¿Por qué te pido? ¿Por una cosa animal? ¿O por qué cosa te pregunto? ¿Quién es tu padre? ¿Por una? Persona People Ok People Por personas Usamos who Ok Entonces Gonzalo ¿Cómo diría? Somebody send me a message Ah Who's Who's Ah Who's ¿Esto me preguntas tú? Yeah Eso no lo vamos a ver ahorita todavía Dayana Porque eso es Otro tema Eso es el present simple Más adelante lo vemos Ok Solamente incluir Vamos a incluir en el verbo to be Estos nada más Ok Ok Por ejemplo Gonzalo ¿Cómo digo cuánto cuesta el pollito? ¿Cuánto cuesta el pollo? How Para precio Cantidad ¿Cuál se usa? How much How much Está el pollo ¿Cómo digo está el pollo? Chicken Chicken The chicken The chicken Chicken con quien trabaja Con am Con is ¿Qué pronombre Reemplaza The chicken Et Et ¿Y et con quién trabaja? Con is Con is Ok No sé qué va a ser Is Ok Nice A ver ¿Cómo preguntaría? La pregunta es para Geraldine ¿Cómo pregunto ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo? ¿Cómo uso cuándo? ¿Cuál de todos me da tiempo? When 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 Your birthday Your birthday Your birthday ¿Qué pronombre puede ser reemplazado por Your birthday? Are Are Ok When When Are Your birthday Ok When Are Gonzalo ¿Estás de acuerdo con Geraldine? Que es Are Sí ¿Sí? A ver A ver ¿Quiénes trabajan con Are? ¿Quiénes trabajan con Are? You You We Y They ¿Cierto? ¿Podemos decir Nosotros Nosotros ¿Podrá reemplazar tu cumpleaños? No ¿Puede ser tú? No ¿Puede ser ellos? No ¿Puede ser él? He No ¿Puede ser she? No ¿Puede ser Ed Ed ¿Cuándo usaba ed? ¿Cuándo podía? Cosas O Animales Entonces Your birthday ¿Por qué pronombre puede ser reemplazado Geraldine? Por Ed Por Ed ¿Y ed ¿Con qué trabaja Geraldine? Kids But When is your birthday? When is your birthday? Ok ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? Ahorita vamos a ver ejemplos nada más Ok You got it? You got it? Listo Ahora vamos a practicar Vamos a practicar Todos Habrán Cajut A ver un momento Verbi ¿Dónde está el verbi? Aquí está Verbi Este es el código Para poder Ingresar ¿Está cargando? Un momento Ok Está cargando Listo El código es 315 876 Ponen la página De google Ponen Cajut Punto Ait Punto Ait Y se unen Ok Puedes entrar Desde tu celular Bien Ok Puedes entrar Desde tu celular Cosa que miras la pantalla Si estás entrando Desde tu computadora Tienes que hacer Tienes que cambiar De pantalla rápido Una miras Y luego marcas Ok O dos pantallas Al mismo tiempo Ah también Puedes tener dos pantallas Al mismo tiempo Les voy a dejar la estructura Para que la tengan Al costado Por si no se acuerdan Aquí miren la estructura Positivo Positivo Negativo Interrogativo Verbo To be Sujeto Complemento ¿Cómo respondo? Aquí está todo Ok ¿Listo? ¿Le toman screenshot? Ya Le toman screenshot Y están ahí Atentos Lo tienen así Tienen que tener así Sus estructuras En un papel Entonces tienes tu estructura Y ya estás allí Ok Al inicio Al inicio Yo les recomiendo Que hagan su estructura Y que la peguen En un papel Y que todos los días Repasen Sujeto Verbo To be Y así ¿Comenzamos? ¿Están listos? ¿Ya? Ready ¿Estás listo? Por ejemplo Gonzalo ¿Estás listo? ¿Cómo que yes? Si yo te pregunto ¿Estás listo? ¿Tú qué me respondes? ¿Yes? ¿Coma? I am ¿Y si no estás listo? ¿Cómo dices? ¿No? No, I'm not Nada más Ok, Geraldine ¿Estás listo? Sí, I am Amazing Vamos 3, 2, 1 ¡Break your leg! ¿En qué frase Can you write Is ¿En dónde Puedes escribir Is? Ok Next Nice Gonzalo Buena Which question Is not correct ¿Cuál no es la correcta? No veo Dime No veo la pregunta Ah, tienes que ver el zoom Tienes que ver el zoom No veo Tienes que cambiar pantalla Tienen que cambiar pantalla Ok Tienen que cambiar pantalla Poner la pantalla del zoom Y luego ponen la pantalla Del cajón O si no Lo abren desde su celular Ok 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 Ok, a ver ¿De nuevo? ¿Hacemos de nuevo entonces? De nuevo, de nuevo Ok, de nuevo, de nuevo Ok, de nuevo A ver Go, go Ok, recuerda Geraldine y Dayana Tienes que cambiar de pantalla Si estás en computadora Si entras de tu celular Entras de tu celular Y aquí marcan la respuesta Les aparece cuatro colores Y marcan y miran el zoom nada más Voy a entrar Ok Para que sea más rápido Ok Un color Ah, Geraldine, estás entrando con otra cuenta al Zoom No, puedes entrar al juego Al juego puedes entrar desde tu celular Ah, ok, has abierto un Zoom para que veas allí las preguntas Has hecho un trabajo más difícil ¿Puedes entrar ya? No, todavía Ah, o si no, minimiza el Zoom Ah, no, pero igual no va a ser las preguntas A no ser que la... Comparte tu pantalla, pártela en la mitad y pones en un lado el Zoom y el otro el cajúd Colabrando un poco Ya, ahora sí, creo que era más fácil Ajá, ok, Geraldine Ok, empezamos, ahora sí, ok 3, 2, 1, go ¿En cuál oración puedes escribir is? No sé, no sé Escoge el color en el azul, en el rojo o el amarillo En cuál se puede escribir is Muy bien, next Continuamos A ver, aquí ¿Qué significa this? ¿Se acuerdan qué significa this? Significa Es Esto O esta Ok Entonces te digo esto o esta ¿Podrá ser reemplazado por you? No ¿Podrá ser reemplazado por I? No No Por he No Por she No Por It Ok Y it ¿Con quién trabaja Gonzalo? Con Is You ¿Trabaja con is? No Your parents Geraldine ¿Qué pronombre puede reemplazar a your parents? A tus papás They ¿Y they trabaja con is, Geraldine? No Con are No Con are Entonces por lógica nos quedaba el color rojito Siguiente pregunta ¿Qué pregunta no es correcta? No You are Manager ¿Esta es la correcta? No I'm calling Acá está Esta es la incorrecta Ok Te pide ¿Cuál es? No ¿Qué dice? It's not correct You are Manager Of course ¿Quién marcó What is your house? Ah You Esto estaba bien Gonzalo Porque tu casa es Ed Ed trabaja con is Está muy bien How old are you? Ahora trabaja con you Ok Next Oh Diana Is in the first place Next You very hungry El toque Yes You A ver A ver Next Which sentence is correct? ¿Cuál es correcta? Yeah ¿Qué pasó? ¿Oyer alguien? Iba a marcar y termino Ah Ok La respuesta A ver Vamos a ver aquí No puede ser la primera Porque ¿Qué le falta al no? La La T Descartada Nos queda el amarillo He not ¿Puede ser he not? ¿De frente he not? ¿Qué le falta aquí Gonzalo? No El is He is not Aquí está bien Ahora Carlos Acá dice María María is Otra cosa que podemos hacer Es lo siguiente Si mi amigo se llama Pepito Pepito ¿Con quién trabaja? ¿Con am, con is o con are? Con is Pepito is a doctor Miren Pepito es a doctor ¿Qué pronombre reemplaza he? He is a doctor Ahora yo puedo contraer así Si o no He is a doctor ¿Cierto? Entonces puedo poner Pepito Apóstrofe s a doctor ¿Vale? Carlos Pero no nos dijiste No vale eso No Para eso es el ejercicio Para que te equivoques Y no te olvides Porque nosotros Aprendemos cuando nos equivocamos ¿Ok? Siguiente ¿Cuál es la respuesta correcta? Dice ¿Estás hungry? ¿Qué responderían? Ya La respuesta es Como aquí Aquí recuerden En afirmativo Si ustedes miran su tablita ¿Qué dice su tablita? Veamos la tablita Dice El sujeto Y el verbo To be Pero en negativo Dice No sujeto Y el verbo Con NT ¿Ok? En la forma de contracción ¿Ok? Y como Am no tiene Se queda Am not Bien Gonzalo Puedes pasar a Gerard ahorita Y Ed Cool outside A ver Ed ¿Con quién trabaja Ed? En pregunta Yes Next ¿Con quién trabaja Sí, no lo hicimos. Está parejito. 9 de 10. Ya, isn't, isn't. Recuerden que that puede ser reemplazado por qué pronombre por it. Hoy día vamos a ver ese tema, ¿ok? Entonces, the winner is... Ok. La última. Esta vale 3,000 puntos, ¿ok? Let's go. Ah, easy peasy. Who was the winner? 6 de 10. Bien, Gonzalo. 6 de 10. Nice. Ok, Gerald. Excellent. 7 out. 9 de 10. Yeah. Congratulations, Diana. You are the winner. Ok. Vamos a revisar ahora. Eh... Sorry. Vamos a ver el siguiente tema, ¿ok? Antes de revisar el PDF. Let's go here. ¿Puedo borrar esto? ¿Quieres tomar un screenshot para que estudien luego? Sí, chef. Había una pregunta en el que juego que era, este... Yo tengo... Si estás tú con hambre o tienes... Claro, la pregunta era esta. La respuesta no fue... Yes, I am. Are you hungry? ¿Cómo respondo? Yes, I am. Or... No. No. ¿Cuál es la respuesta, Gonzalo? No, I am not. I'm not. No, I'm not. Ok. Pero no se podía... Porque apareció como... Yes, I... I... O sea, ¿dónde uso contracción? En... El no, nada más. En el negativo. En lo demás, escribo normal. Ok. ¿Entendieron esta parte? Yerling, ¿alguna consulta, Yerling? No. No questions here. Gonzalo, ¿y? Ahora vamos a hacer el siguiente tema para empezar a platicar con el PDF, ¿ok? Let's go here. El día de hoy vamos a aprender adjetivos demostrativos, ¿ok? Today we're going to be talking about demonstrative adjective, ¿ok? Vamos a hablar de adjetivos demostrativos. Tenemos aquí el that, el this. ¿Cómo se pronuncia esto, Gonzalo? That. ¿Y esto? This. This. Y luego tenemos el... Those and these. Yerling, ¿cómo se pronuncia el primero? Those and these. Those, these. Ok. Yo les voy a dar una traducción. That significa... Ese, esa, eso... Y todas las conjugaciones que ustedes tengan en su idioma. Todas las conjugaciones que tengan que ver. Ese, esa, eso, ese. ¿Ok? ¿Ok? This. ¿Qué significa this? Este, esto, esta. Y todas las conjugaciones que existen en su idioma. ¿Ok? ¿Qué significa those? Those significa esas. Estas, esas, esos, esas, esas. Esas, 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 esas. Todas las conjugaciones que existen en su idioma. Esas casas, esos coches. ¿Ok? Esos niños. Todas las conjugaciones. ¿Ok? Yo pongo esas, incluso palabras que no existen porque en otros idiomas puede cambiar. Y tengo this. ¿Qué significa this? Estos, estas, estas y todas las conjugaciones que hay en su país. ¿Ok? Ahora, Gonzalo, si yo te digo esa casa, mira esa casa. Cuando te digo mira esa casa, ¿la casa está cerca a ti o está lejos de ti? Está lejos. Mira, lejos, ¿cierto? Entonces, far. Si yo te digo, este celular es mío, ¿está cerca o está lejos? Cerca. Cerca. Near. Ok. Near. Si yo te digo, Gonzalo, esas casas, ¿lejos o cerca? Lejos. Lejos. Far. Y, of course, this, near. Near significa cerca, far significa lejos. Ahora, Gonzalo, cuando yo digo that house, that, ¿lo uso para plural o para singular? That house. That house. Singular. Singular. Y this, ¿lo uso para este celular? Singular. Yoraldín, those and this, ¿para qué lo uso para? Plural. Para plural. Ok. Para plural. Ok. Ahora, cuando yo tengo, por ejemplo, this and that, ¿qué pronombre reemplaza a this y that? Si se usa para singular. Ok. It. ¿Y qué pronombre va a reemplazar cuando tenga these and those? They. They. Eso es todo. Ok. Ok. Entonces, ¿se acuerdan que ya vimos los plurales? ¿Se acuerdan cuál era el plural de city? ¿Se acuerdan que vimos ayer? Cities. Cities. Ok. El plural de balls, de pelotas, ¿cuál sería? Balls. Balls. ¿Qué le agrego? La S nada más. La S nada más. Ok. Hasta este punto, ¿alguna consulta? No. No. Listo. No. No. ¿Cómo digo, Gonzalo? Esta casa es bonita, Gonzalo. ¿Cómo digo? Esta casa es bonita. Este. That. That. That significa este, esta. No, este. This, this. This. Ah, this. This. No. ¿Cómo se dice? This. 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 ¿Cómo se dice? Edificio. No, edificio. Ayer vimos la palabra edificio, ¿te acuerdas? Building. This building. Ahora, this building. ¿Qué pronombre reemplaza this building? It. 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 ¿Con qué trabaja this building? ¿Con am, con is o con are, Gonzalo? No, it is. Is. This building is, ¿cómo se dice bonito? Beautiful. Beautiful. Excellent pronunciation. Beautiful. 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 Okay. Ahora, Geraldine, ¿cómo sería el plural de esta oración? El plural de esta oración. This. This. Building. Are beautiful. Amazing. Beautiful. Okay. Buildings are. Teacher, why? Because this. Buildings can be replaced by they. Podemos reemplazar a esto por el they. ¿Y they? ¿Con quién trabaja? Con? Con are. Okay. You got it. ¿Entendieron? Con esto fácil, ¿cierto? Solamente necesitamos recordar este, esto, esta, this, ese, ese, eso, that. Esas en plural es those, estos, this. Entonces, por lógica, Geraldine, ¿cuál es el plural de this? ¿Cuál es su plural? This. 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 ¿Y cuál es el plural de that, Geraldine? Those. Those. Okay. Por favor, dámelo un screenshot o apréndanselo. Dicho dos, 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 no, significa también aquellos, aquellos. Es lo mismo, es lo mismo decir esos que aquellos, porque está lejos, ¿sí o no? Es lo mismo, Geraldine. It's the same. Yeah, it's the same. Aquellas casas, esas casas. Okay. Okay. It's the same. Don't worry. Ahora, les voy a regalar dos palabritas que son usadas muy común. La primera es over there. ¿Qué significa over there? ¿Les ha pasado que dices, por ejemplo, le dices a tu mamá, mamá, ¿dónde está mi polo? Por allí. Por allí. ¿Le han dicho eso alguna vez? Por allí. Cuando te dicen por allí, ¿está cerca o está lejos? ¿Qué opinas, Gonzalo? Por allí. Por allí. ¿Lejos a ti o cerca? Lejos. Lejos. Entonces, ¿qué uso? Those and that. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Y si digo por aquí? Voy a decir over here. O for here. Okay. For here. Over here. Por aquí. ¿Qué respondo? ¿Cuál sería? ¿Está cerca o está lejos, Geraldine? Por aquí. Over here. Cerca. Cerca. ¿Y qué uso? This or these. Okay. ¿Entendieron? You got it? Sí. Yes. Listo. Do you have any questions? ¿Alguna consulta? No. Not yet. Not yet. Vamos a desarrollar los PDFs. Quiero que ustedes revisen si tienen su cuaderno en una hoja. Whatever. ¿Qué significa whatever? Voy a dar palabritas. Whatever. ¿Cuál? Cualquiera. Whatever. Okay. Si tu mamá te dice, Gonzalo, ¿qué quieres comer hoy día? Pollito a la brasa o seco de pollo. ¿Qué le vas a responder? Whatever. 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 Cualquiera. Whatever. Geraldine, ¿quieres tomar gaseosa Coca-Cola o Inca-Cola? Whatever. 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 Porque miren, la T, ¿entre qué cosas está, Geraldine? Whatever. Yes. Whatever. Between two vowel sounds. Entre dos sonidos de vocal. Siempre hay que tener en cuenta esto si queremos sonar más native speaker. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Listo. ¿Alguna consulta para empezar a revisar los PDFs que envié? No. No. Listo. Let's go here. One moment, please. ¿Dónde está el PDF? Class for B. ¿Dónde está el PDF? ¿Dónde está el PDF? Ok. ¿Se puede ver mi pantalla? Of course. Listo. Miren, aquí yo les he enviado ya en español. El verbo to be significa ser o estar se conjuga de las distintas formas. Aquí está todo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, miren aquí lo que les puse en nota. En español, no hace falta traducir yo soy, ya que el verbo conjugado revela la persona. Como en este caso, la primera persona del singular, además el artículo A en castellano o español, tampoco hace falta traducirlo, ya que en nuestro idioma decimos, yo soy doctor o yo soy un doctor. Ok. Entonces, cuando tú veas la palabra, one moment, cuando tú veas esta oración, perdón. I am a doctor. ¿Cómo lo voy a traducir? ¿Soy? Soy doctor. Ok. Soy doctor. ¿Cómo voy a traducir? Gonzalo, ¿cómo voy a traducir? You are a teacher. Eres profesor. Eres profesor. De frente, se han dado cuenta, ya no es necesario. Eso es lo que les va a diferenciar del traductor de Google. Si tú pones en el traductor de Google, I am a doctor, te va a salir, yo soy un doctor. ¿Pero así hablamos nosotros? Tú dices, yo quiero ir a comprar pollo o de frente, ah, quiero comer pollo. O yo quiero comer pollo. Lo dices normal, ¿cierto? De frente, con el sujeto tácito. Cuando omitimos el sujeto, se llama sujeto tácito en español. Ok. Quiero que lean las pequeñas notas que les he dejado para que ustedes practiquen por su cuenta. Ok. Y vamos a los ejercicios. Empezamos aquí. Traducir estas oraciones al castellano usando su cerebro. ¿Qué significa la número uno, Gonzalo? I am a dentist. Soy dentista. Soy dentista. Número dos. Y ahora lean, read in English and read in Spanish. Ok. You are here. ¿Estás aquí? Excelente. Diana, ¿y tú? No te puedo escuchar, Diana. Repeat, please. He is an architect. He is an architect. Tradúcelo al español. Él es arquitecto. Él es un arquitecto. Tú lo traduces como es un arquitecto o es arquitecto. Ok. Listo. Gonzalo, read la siguiente. He is new here. ¿En español? Es nueva aquí. Es nueva aquí. Muy bien, ya conjugaste. Es nueva aquí. Ahora, una pequeña acotación. En inglés americano, americano, decimos new, new. En inglés británico se dice new. Ok. Entonces, Geraldine, teniendo en consideración esto, ¿cómo se diría Nueva York en americano? New York. New o New York. New York. New York. ¿Y cómo sería en británico? ¿Cómo sería en británico? New York. New York. Ok. New York. ¿Cómo se leería periódico, Gonzalo, en americano? Newspaper. Newspaper. Yeah. Newspaper. ¿Y en británico, Gonzalo? Newspaper. Newspaper. You got it. Ok. En americano, newspaper. Británico, newspaper. Ok. Nice. Siguiente. Uh, read, Gonzalo. You're. Cordoba. Read. Cordoba is a city. Ok. Cordoba is a city. ¿Cómo sería? Cordoba es una? It's a city. It's a city. In Spanish. Sí. Este, Cordoba es una ciudad. Excellent. And Geraldine, please read. You, you, you're very good students. Ok. Ok, aquí, you. Stew. Stew. Vamos a agrandar esta palabra. You are very good students. Student. Aquí mira, Geraldine. Student. ¿Te acuerdas el T-flap? Era sonido con T. ¿Y con qué otro sonido? Con D. Con D. Esta D, ¿entre qué cosas está, Geraldine? ¿Cómo se pronunciaría? Student. Amazing. Student. Pero yo digo, student. Yo digo, student, Geraldine. ¿Cómo se hace? Student. Ahora, si le agrego una S aquí, ¿cómo sería, Geraldine? Students. That's the pronunciation. ¿Ves cómo te sale natural? Students. 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 Amazing. Ok, you get it. You have to practice. Tienen que practicar. Yeah. You're very good students. Next, Diana, read, please. Ustedes. Ustedes. I am. Español, mi bebé. Ah, ok. Dilo, ver. Ustedes son muy buenos estudiantes. Nice pronunciation. Nice translation. Diana, ¿y tú? Read. Read, Diana. ¿Me ayudó? Sí, puedo escucharte. Teacher, ¿me ayudó? Sí, puedo. Ok. 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 They are in the lab. Nice. ¿Qué significa lab? In the lab. Laboratorio. En el laboratorio. Ok. En el laboratorio. Ok. Gonzalo, you read this one. Oil is a full. Ok. Full. Full son los caramelitos que te comías en el cole. Esto es fuel. Ok. Fuel. ¿Y qué significa? Fuel. 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 Yeah, it's a fuel. ¿Y qué significa fuel? Gasolina. Yeah, es combustible. Combustible. Ok. Yeah, nada más. Oil, next. My dog is... ¿Cómo se pronuncia esto, Geraldine, en americano? My dog is new. New. De frente. New. New. Ok. My dog is new. Yeah, si tú dices new, es británico. Ok. ¿Tú sabes? Nice. Aquí también les he dejado la forma negativa. Lo único que tienen que hacer es repasar nada más. Ok. Ok. Si nosotros, ustedes avanzan rápido y repasan, avanzamos nosotros rápido. Ok. Entonces, dense su tiempo. Una hora al día, suficiente. Practicas todos los días y creas un hábito. Ok. Siguiente. El doctor William is in his office now. Aquí les dejé ejemplos en español para que repasen. Ok. Por favor, Gonzalo, read the sentence in English. Para ver si es tu pronunciación. El doctor William isn't in his office now. Ok. Debe un segundo. Listo. A ver, voy a corregirte aquí. Recuerda que se pronuncia office. 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 Ok. Doctor William isn't in his office now. In his office now. 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 ¿Y qué significa now, Gonzalo? Ahora. Ahora. Ok. Nice. Yeraldin, you read the second sentence. The English dentists aren't here. Yeah. Ok. Anoten otro truquito de pronunciación que les voy a compartir. Anoten otro truco de pronunciación. Los trucos de pronunciación, anótenlo en una parte de su cuaderno. Acá ponen pronunciación. Número uno, ya les di, por ejemplo, el de la T o la D. La número dos va a ser esta. Ok. En inglés nosotros tenemos la palabra da. ¿Qué significa da? ¿Quién sabe? Da. El. El. ¿Cierto? El, 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 la. Listo. El o la puede ser en femenina. Ok. Ahora escúchenme. ¿Se acuerdan cómo decía una manzana, Gonzalo? ¿Te acuerdas una manzana? Una manzana. An apple. One apple. An apple. Muy bien. También se puede decir one apple. Ok. Decimos an. ¿Y por qué an, Gonzalo? Porque es una. Una. An, una. Ya, ya sé que es una, pero ¿por qué? Yo puedo decir, por ejemplo, a school. ¿Y por qué no digo an school? Ah, porque tiene una vocal. Una vocal. Y te dije porque tenía una vocal o porque tenía un so. Soní. Sonido. Sonido de vocal. Ok. La gente dice que tiene una vocal. Tú no digas eso. No seas como ellos, mongolitos. Tú digas porque tienen sonido de vocal. Ok. Ok. Es sonido de vocal. Ahora. Ahora aquí. School. School. Yoreldine. ¿Qué sonido tiene este? Sonido de vocal o de consonant sound? Consonant. Consonant sound. Ahora escuchen esto. Cuando yo quiero decir la manzana o quiero decir el colegio, voy a cambiar la pronunciación. Cuando tenga sonido de vocal, voy a pronunciar di, 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 así como di. Ok. Y cuando tenga sonido de consonante, de consonant sound, voy a pronunciar da. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Di o da. Empezamos. Gonzalo, ¿cómo digo la oficina? Sí. The office. The office. The office. The office. Yoreldine, ¿cómo digo el carro? The car. The car. Dayana, ¿cómo digo el euro? The euro. A ver, escuchen. Escuchen la pronunciación de euro que voy a decir. Euro. 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 ¿Qué sonido tiene de consonante o de vocal? No, yo digo euro. Euro. ¿Tiene sonido de vocal o de consonante? Yo digo euro, mira, i y la u. Euro, o digo euro. 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 ¿Sonido de consonante o de vocal? Yo digo euro, yo no digo euro. La y de yate. La y de yate. ¿Tiene sonido de consonante o de vocal? Consonante. De consonante. Entonces, ¿cómo digo? ¿Di yuro o da yuro? Da. Ok. Carlos, ¿hay otro más así bien vivo que nos haga confundir? Por supuesto. ¿Universidad? ¿Universidad? Universidad. Ok. ¿Cómo pronuncio? University o university o digo university. 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 Entonces, ¿cómo digo? Da university o di university. Da university. Da university. Entonces, por esto, Gonzalo, es que yo te digo, inicio con vocal. ¿Qué tiene que ver que inicio con vocal? No, sí o no. Tiene que tener el sonido. Ok. Ok, Gonzalo, ¿sabes? Ya ves, por eso es importante esto. ¿Entendieron? ¿Sí? 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 Sí, es increíble. Vamos a continuar con el pdf. Siguiente. ¿Qué significa a sleep? A sleep. Ah, vamos a reír. Nos quedamos aquí, Kiera. Nos quedamos a... Ahora nos quedamos aquí. Entonces, ¿cómo se pronunciaría esto? Da English o da English? The English. The English. Porque tiene sonido de vocal. The English dentist. Siguiente. Please read, Gonzalo, read. Dan, el siguiente. ¿Cómo se pronuncia esto, Gonzalo? This. Si tú dices this, me estás diciendo esto. This. This. Ok. This. I don't know. It's very big. ¿Qué significa big? Grande. Grande. Siguiente, Geraldine. Please read this one. Those patients aren't young. Ok. ¿Qué significa young? ¿Qué significa young? Joven. Joven. Pero joven, como adjetivo, él luce joven. Ok. Listo. ¿Qué significa patients? Pacientes. Pacientes. Los que van al doctor son pacientes. They are patients. Next. Please, Diana, read the other one. Please, read. Diana, hello. Yes. In the office or in the office? In the office, no. Yeah. Lo hiciste bien, pero ¿por qué cambiaste tu respuesta, Diana? Dijiste in the office y luego dijiste that. Ok. ¿Cómo se pronuncia ahora, Diana? Now. 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 Les voy a compartir una palabra. ¿Qué significa right now? Ahora mismo. Ahora mismo. También hay otra palabra que es right away. Right away. Ok. Mira, si se pronuncia right y esta T tiene el sonido de right. Mira. Right. Se pronuncia away. Tiene un sonido de la T. Un sonido entre dos vocales. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se fueron a? R. Right away. Right away. Right away. Ok. Se pronuncia right away. Right away. Eso mismo. Ahorita. Ok. Right away. Right away. Right away. Ok. Next. Siguiente. Ustedes tienen que completar esto. Asleep. ¿Qué significa sleep? Dormido. 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 Muy bien. Dormido. Open. ¿Qué significa open? Abierto. ¿Abrido o abierto? Abierto. 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 ¿Qué significa? ¿Cómo se dice hospital? Hospital. ¿No? Ya. Lo has dicho muy bien. Lo has dicho muy bien, Geraldine. Pero mira. Esa T. ¿Entre qué cosas está, Geraldine? Hospital. Hospital. Ok. Siempre. Yo los voy a fastidiar con la P-Flap. Ok. Hospital. Hospital. Siguiente. ¿Cómo se dice programa, Gonzalo? ¿Este programa? This program. This? This. This. Ok. This program. Siguiente. ¿Cómo se dice las casas, Diana? Ok. Sería the house. The house or the houses? The houses. ¿Cómo digo en esta calle? On the street. On the street. Excellent pronunciation. ¿Qué significa old, Gonzalo? Viejo. Antiguo. Viejo. Viejo. Antiguo. Tall. ¿Qué significa tall, Geraldine? Alto. Alto. Muy bien. Ok. ¿Alguna consulta hasta este punto? Up to this point. No. Para continuar. No. No es. Interrogativo. Ustedes ya saben que va a interrogativo. Ok. Eso haría todo. Here. Are you a student? Ya sabemos esto. Ok. Ya sabemos esto. ¿Completaron esto? I am Argentine. ¿Cómo sería? Soy. I'm sorry. Wait a moment. Vamos a culminar con esto. ¿Cómo se dice? I am Argentine, Gonzalo. En español. En español. Soy. 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 Argentino. ¿Cómo sería en negativo, Gonzalo? I am Argentine. I am. Este. I am not Argentine. Yes. I am not Argentine. En interrogativo. Este. I am. No. I am. Am I. Argentine. Yeah. Old. Si no. Pero tú no hablas solo. Entonces te preguntarías a ti mismo. ¿Cómo te preguntarías a ti mismo? ¿Eres Argentino? You are. No. Are you. Are you. Are you Argentine. Ok. Argentine. ¿Cuál sería tu respuesta, Gonzalo, en afirmativo? Yes. I am. Yes, I am. Or. No. No. No, I am not. ¿Podré poner esto, Gonzalo? No, I am not. No. No. Contracción. Siempre. No, I am not. No, I am not. Thank you. Siguiente. Geraldine. He is English. ¿Cómo sería en español? Él, él es inglés. Él es inglés. Ok. Se refiere a su nacionalidad. Ok. Él es inglés. Mañana vamos a ver las nacionalidades. Ok. Siguiente. Geraldine. ¿Cómo digo él no es inglés? He isn't. He isn't. He isn't English. Ok. Generalmente cuando queremos hablar de alguien, de su nacionalidad, vamos que viene de Estados Unidos. American. He isn't American. Ok. ¿Cómo diría él? Él no es americano, Geraldine. Sorry, en pregunta. Are you. Are you. Are you American. Are you American. Pero creo que eso es el he. Is he American. Is he American. ¿Cómo responderías, Geraldine? He. He is. He is. De frente. No. Yes, he is. Yes, he is. ¿Puedo hacer así? Yes, he is. Así. Sí. Sí. Gonzalo, ¿puedo poner así? Yes, he is. No. No. No se puede. Se pone en su forma normal. En cambio, en negativo, sí se puede usar la contracción. Recuerden que la contracción solamente en negativo. Ok. Ok. Solamente en negativo. Carlos, porque si tú te das cuenta, Geraldine, mira, nos ponemos a pensar. Estas respuestas que le dije, ¿son cortas o largas? Cortas. Entonces, si tú la contraes, las haces más cortas, ¿sí o no? Entonces, este es el mínimo. Es como el tamaño normal, además. Hasta ahí no lo puedes achicar más. Ok. En cambio, en negativo, sí. En negativo, sí se puede. Ok. Thank you, Geraldine. A ver, nos vamos a uno más difícil para Diana. A ver, Diana, wait a moment, please. Ok. Diana, this one. We're in Cordoba now. ¿Cómo sería en negativo? We're not in Cordoba, no. Ok. ¿Otra forma en negativo, Diana? ¿Otra forma? We aren't. We aren't. We aren't. We aren't in Cordoba now. Ok. Diana, ¿cómo se pronuncia esto, Diana? They're. They're. ¿Cómo sería en negativo? They aren't. They aren't. They aren't. They aren't. Or they're. Or they're. They're not. They're not in the park. Ok. In the park. A ustedes, yo supongo que desarrollaron. ¿Cuál tuvieron problemas para poder revisar? Este. Ahí. I'm going to read. ¿Aquí? Este. ¿Dónde, Gonzalo? You are mature person. Ah. Yeah. Mature. Mature. Una persona madura. Ustedes son personas maduras. Ok. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? En la pronunciación se pronuncia major. Todas las. Otro truco de pronunciación. Otro. Anoten otro truco de pronunciación. ¿Dónde está mi tablita? Aquí. Todas las palabras que terminen en pure. Pronúncenla como si fuera chair. Ok. Por ejemplo. ¿Cómo se pronuncia cultura? Cal. 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 Culture. Culture. ¿Cómo se dice buitre? Mira, estoy hablando vocabulario. Buitre. Val. Vulture. Vulture. Ok. ¿Cómo se dice? I don't know. Aventura. Advent. Sure. Adventure. Adventure. Ok. Adventure. Anoten esto. Todas las que terminan en ture. Astrónico, mírate. Adventure. 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 Culture. Vulture. Y les voy a regalar una palabra que quiero que anoten. Que es culture. Culture. Vulture. ¿Qué significa culture vulture? Un buitre cultural. ¿Qué es un buitre cultural, Geraldine? Para ti. ¿Qué es lo que se te viene a la mente un buitre cultural? No, nada, Gonzalo. A ti un buitre. Él es un buitre cultural. ¿Cómo es el buitre? ¿El buitre qué cosa hace? ¿Qué come? Se devora las cosas, ¿cierto? Y una persona que se devora la cultura, ¿qué podría ser? Una persona que le gusta la cultura, por ejemplo, le gusta leer obras clásicas, ver películas antiguas, escuchar música clásica, tocar instrumentos, leer mucho. Ese es un culture vulture. Gonzalo, ¿cómo dirías, yo no soy un culture vulture? I know. I know. I know. Not, no. I know, así, I know. Culture writer. A culture vulture. ¿Esta canción está bien, Geraldine? I know the culture vulture. ¿Está bien? ¿Qué le falta, Geraldine? El nombre. ¿Cuál? El verbo. El verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be para I, Geraldine? Um. Puede ser I am not. No te tienes que comer o puedes decir I'm not. No te comas el verbo to be, Gonzalo. Ok. Ok, guys. ¿Alguna otra consulta del PDF que hemos desarrollado? No. Geraldine, Diana, ¿no hay preguntas? No. Listo. No hay consultas, entonces. Les voy a decir algo. El verbo to be, aquí muere el verbo to be. Ya no hay más. No existe más que se pueda agregar. Eso es todo. Entonces, si queremos continuar, yo necesito que ustedes dominen el verbo to be. Ok. Repasen su verbo to be. El día de mañana vamos a continuar con el presente simple. Para el presente simple, yo necesito que ustedes dominen esto. Los verbos. Entonces, repasen los verbos. Esto, la primera lista nada más. Esta parte, ok. Un momento. Esta, el primer, el primer, la primer cuadrados. Ok. El primer, todo lo que está primerito. Nada más. Ok. Todo aquí está. Ahí está mamberro. Aquí se ponen speed, hold, clean. Sorry, clan. Tenemos mil. Todos estos verbos. Ok. Hay doscientos. Así que, prendanse mañana a diez. Los que ustedes crean que son los más importantes. Diez nada más. Ok. ¿Alguna otra consulta antes de terminar? Aquí muere el verbo to be. Repasen nada más. Ok. Y practiquen la estructura. Porque la próxima que vamos a ver mañana. La estructura es lo mismo. Cambien nada más. Ya no se usa el verbo to be, sino un auxiliar. Nada más. Eso sería todo. El do y el das, por ejemplo. Ok. Voy a...